Yep, soy Mark y hoy os traigo un nuevo vídeo. En este vídeo quiero hablar un poco de la transexualidad, ¿vale? Y quizás no tanto de los contextos como tal, o sea, de los contextos, de los, ¿sí? Bueno, de las palabras, de los significados de las palabras, no tanto eso, sino lo que para mí significa transexualidad o para mí lo que significan muchas cosas, ¿vale? Un poco todo el tema de género, lo quiero tratar en este vídeo para que veáis mi forma de ver las cosas y porque hay muchas formas de ver las cosas y creo que en internet o en YouTube hay más visible, por decirlo así, otra forma de pensar muy diferente a la mía y también creo que esta forma de pensar mía y de mucha gente pero que no es tan visible se visibilice un poco más, ¿vale? Entonces, yo empezaré por donde pueda, no lo sé, no he organizado muy bien este vídeo, la verdad, pero bueno, el tema es que hay mucha gente, ¿vale? Que hay, de hecho, cada persona es diferente, ¿vale? Pero es que dentro de la misma transexualidad cada trans es diferente, ¿vale? Cada trans se plantea su vida de una manera diferente y cada trans tiene una forma de ver su transexualidad de una manera diferente, ¿vale? Hay gente, ¿vale? Que se cree mucho eso de, o sea, que se integra dentro de sí lo de he nacido en un cuerpo equivocado, yo siempre he sido un hombre o siempre he sido una mujer y la biología se equivocó al darme este cuerpo, no sé qué tal, o estoy adecuando mi cuerpo para ser un verdadero hombre o estoy adecuando mi cuerpo para ser una verdadera mujer. También hay gente que utiliza o que se enfada por no tener una actitud del todo masculina o del todo femenina siendo pues un chico trans o una chica trans o que tiene actitudes del sexo contrario al que está queriendo ser, ¿vale? Eso es lo que piensan ellos. Y se enfadan por eso, ¿vale? Y todo esto es lo que voy a desmentir ahora, ¿vale? O sea, es como que voy a decir todo lo contrario. Para mí no nací en un cuerpo equivocado, ¿vale? Creo que lo dije una vez, yo nací en una sociedad equivocada. Hay sociedades, y de hecho las existen, ¿vale? Que ser transexual no es más que una simple palabra porque tú no tienes que cambiar, ¿vale? O sea, tú realmente no cambias tu físico. Es decir, tú cambias tu físico por lo que tú quieres cambiar, porque al igual te sientes más cómodo contigo mismo pero no cambias tu físico por la sociedad. Seamos realistas, ¿vale? O sea, yo no voy a decir que la gente está cambiando por la sociedad y no por ellos mismos. Yo, por ejemplo, me voy a operar el pecho. He de decir que lo hago por dos motivos. Lo de la operación del pecho lo voy a hacer por dos motivos. Sí que uno es por sociedad, porque la sociedad en la que vivo, si me quedo con el pecho, voy a estar viviendo muy mal durante mucho tiempo. Voy a pasarlo mal. La gente me mirará o no podré hacer una vida normal. Tendré que vivir fuera de la sociedad y no me parece. No, porque no quiero vivir así, ¿vale? Hay gente que lo ha hecho y vive fuera de la sociedad. Bueno, haya ellos y cada persona es libre de hacer lo que quiera. Pero yo personalmente no me veo viviendo fuera de la sociedad, ¿vale? Pero el otro motivo principal por el que me opero, si yo viviera en otra sociedad, quizás también me operaría. Pero me operaría simplemente porque me molesta, porque simplemente me molesta el pecho en muchos sentidos. O sea, no lo siento algo mío, no lo siento algo que sea, que me guste de mi cuerpo. De hecho, me gustaría verme de otra manera, pero no por parecer un chico, sino porque me gustaría verme de otra manera. Me gustaría verme incluso como cuando yo, antes de que me crecieran los pechos. Simplemente verme de esa manera porque para mí es más cómodo, ¿vale? Pues también es una mentalidad que tengo a raíz de la sociedad en la que he vivido y cómo me han educado. Es decir, todo realmente radica en una sociedad. Sí que es verdad que lo hago por comodidad, pero también existe una sociedad que me está marcando cómo tengo que ser. ¿Vale? Entonces, para mí, vuelvo a repetir, no he nacido en un cuerpo equivocado. He nacido en un cuerpo, en una sociedad equivocada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a mí la sociedad me implanta que es ser hombre y que es ser mujer. A mí la sociedad me dice que ser hombre es esto y ser mujer es esto. Y que no existe nada entre medio. Y para mí no es así. De hecho, si tú le quitas los caracteres sexuales primarios y secundarios a las personas, además, realmente, tú pones a dos personas al lado, sea hombre o sea mujer, y son exactamente iguales. Pero al mismo tiempo súper diferentes. Pero porque simplemente son diferentes porque al igual que dos hombres no son iguales. ¿Vale? Pero realmente un hombre y una mujer no se diferencian tanto como para tenernos que separar tantísimo. Como para que no pueda existir algo entre medio. Como para que tú no te puedas sentir en un sitio intermedio. Pero también viene dado por los roles de género. Porque los roles de género no dejan de ser lo que se atribuye a un género. Lo que se le atribuye a ser hombre o a ser mujer. A ser hombre se le atribuye en cosas como jugar al fútbol. Como, no sé, entre muchas otras cosas. ¿Vale? Tiene la fuerza, lo típico que se dice de ser hombre. ¿No? El hombre es así, así, así. Y la mujer es así, así, así. La mujer es más sensible. La mujer no sé qué. Pero también existen hombres sensibles. Y no por eso, por ejemplo, como muchas veces se dice, que si un hombre sensible es gay. No tiene por qué. Simplemente es sensible. O si una mujer es muy forzuda o es muy hecha para adelante, es lesbiana, es bollera. Porque claro, es que es muy camionera. No tiene por qué. Creo que asociamos los roles de género mal, mal. O sea, mal, completamente mal. Es como decirlo del rosa y el azul. ¿Vale? El rosa para las mujeres y el azul para los hombres. No tiene por qué ser así. Entonces, si partimos de esa base en la que realmente ya estamos rompiendo con los roles de género porque no son así, no se cumplen al 100% nunca. ¿Vale? Si estamos rompiendo en que ser hombre no significa nada y ser mujer no significa nada porque realmente lo que nos están diciendo que significa no es así. Porque hay mujeres que no se sienten así y hay hombres que no se sienten así. Entonces, quizás deberíamos plantearnos que entre medio hay otra cosa. Hay algo que en muchas sociedades existe. Que son las personas transexuales o intersexuales o de género fluido o personas de muchos otros géneros que no son el hombre y la mujer. ¿Vale? Que físicamente, que biológicamente hayan nacido hombres o hayan nacido mujeres, exceptuando los intersexuales, que sinceramente no los considero hombres ni mujeres porque están en un punto intermedio realmente biológicamente. Pero quitando ese tipo de persona, el resto de personas, por mucho que hayan nacido hombres y mujeres, realmente no te exime de sentirte diferente. Probablemente es yo, o sea, en pocas palabras yo. He nacido biológicamente mujer. ¿Vale? Y por ser mujer se me atribuyen estas cosas. ¿Vale? Estas cosas de aquí. Y siendo hombre en la sociedad en la que vivo se me atribuyen estas otras. ¿Vale? Y quizás yo he escogido hacer el cambio y realmente he dicho me apetece hacer el cambio porque yo tal y como me siento, siento de aquí, pues de cinco cosas las siento mías cuatro. De aquí de cinco cosas las siento mías dos, por decir algo. Entonces entre cuatro y dos me voy con la que tengo cuatro. Voy a perder dos cosas simplemente por tener cuatro. Cuando podría perfectamente tener las seis. O tener las diez. ¿Vale? En las que yo me sintiera. Porque no tenemos por qué diferenciarnos de un lado o hacer otro. El problema que la transexualidad no es otra cosa. No es otra cosa. O sea, que una persona que se siente diferente a los demás, simplemente, a los demás me refiero a los demás que sí que se sienten hombres o sí que se sienten mujeres, que también deberíamos discutir eso. Pero bueno. Pero una persona que realmente se da cuenta de que siente que ni pertenece a un género ni pertenece al otro, si quiere vivir en sociedad simplemente tiene que escoger. Y eso es la transexualidad. Tiene que escoger. ¿Qué prefiero? ¿Qué realmente prefiero? Sentirme. O sea, ¿qué me siento más? ¿Más mujer en la sociedad en la que vivo o más hombre en la sociedad en la que vivo? En mi caso me siento más hombre en la sociedad en la que vivo. Pero no me siento un hombre cis. Ni me siento una mujer cis. Me siento un chico transexual. Que voy a ser como una definición entre medio de no soy ni una cosa ni la otra. No llegaré nunca a ser un hombre cis porque tampoco quiero, porque me han educado diferente y porque soy diferente. Ni tampoco soy una mujer cis. Aunque me hayan educado así, no me siento así. Porque hay muchas cosas de las que reniego y hay muchas cosas de las que no me siento así. Entonces deberíamos empezar a plantearnos que hay un punto intermedio. ¿Vale? Que realmente no es un cuerpo. Es que hablamos de cuerpos como si realmente eso fuera lo que importara. Lo que importa es lo que tú sientes. El cuerpo es lo de menos. El cuerpo es lo último. Todo lo que tú cambias en tu cuerpo realmente es simplemente por la sociedad en la que vives. Porque si realmente pudiéramos vivir en una sociedad donde las mujeres pudieran tener barba, donde las mujeres pudieran tener pene, donde las mujeres pudieran no tener pecho, donde las mujeres pudieran haber nacido hombres, no teníamos problema. Si pudiéramos vivir en una sociedad, o sea, si viviéramos en una sociedad donde un hombre pudiera tener vagina o no tener pene, un hombre pudiera tener pecho, un hombre pudiera no tener barba en la cara, cero, o sea, cara de mujer. Si un hombre pudiera, no sé, simplemente ser más bajito, yo qué sé, cualquier tontería. Si realmente viviéramos en una sociedad donde se aceptara la diferencia, la diferencia entre personas, y no entre hombre y mujer, sino entre personas, viviríamos en una sociedad donde no existiría nada de esto, donde no se celebraría el orgullo. Porque simplemente no habría nada de que sentirse orgulloso, porque simplemente todos estaríamos bien. Porque simplemente no habría una discriminación hacia este tipo de personas, ni por su orientación sexual, ni por su identidad de género. Pero el problema que tenemos ahora es que la orientación sexual se está aceptando muchísimo, y yo que me alegro, la verdad, sigue habiendo mucha discriminación, pero se está aceptando muchísimo en comparación a años atrás, que realmente era brutal. Y a día de hoy, aquí, por lo menos en este país, hay mucha más aceptación sobre el tema de la orientación sexual, el tema de la identidad de género sigue muy estancado. Sí que es verdad que con los últimos acontecimientos, el boom de youtubers trans, el boom de temas trans en la televisión, el boom de, por ejemplo, Nacho Vidal, o famosos que se están dirigiendo a la sociedad como personas trans, ha hecho que realmente se empiece a abrir un poco la mente. Pero lo que nos queda, nos queda muchísimo. Nos queda muchísimo para llegar a una sociedad como la que os estoy contando, una sociedad utópica, una sociedad en la que yo no la voy a ver nunca. Yo me moriré y seguiré estando como ahora, mucho más aceptado, sí, pero seguiremos pensando que he nacido en el cuerpo equivocado. Y mientras siga habiendo personas que sigan pensando que realmente han nacido en un cuerpo equivocado y que realmente son muy hombres o son muy mujeres, tendremos un problema. Es igual que todas esas personas que se enfadan cuando tienen una actitud que no es de hombre o de mujer. Yo he escuchado gente decirme que por sentarse con las piernas cruzadas, o sea, con las piernas cruzadas, siendo un chico trans, que sentían menos hombres y que por eso se enfadaban consigo mismos diciéndose, a ver, no, tengo que abrir las piernas, no puedo sentarme así. ¿Por qué no te puedes sentar así? Seamos realistas. Si los tíos no se sentan así es por cómo les han educado, porque vienen de generaciones atrás y realmente es porque realmente si se cerraran las piernas del todo se achafarían los huevos, ¿vale? Por eso las personas con un pene pequeño realmente lo pueden hacer y no se van a hacer daño, ¿vale? Pero ya está. Pero eso no te hace ser más hombre o menos hombre, simplemente eres tú. Aparte, ¿por qué quieres parecer más hombre? ¿O por qué quieres parecer más mujer? O sea, ¿qué es ser más hombre y qué es ser más mujer? Porque hay personas cis que tampoco lo hacen o personas cis que también lo hacen. O sea, realmente no tienes que darte tantas vueltas en qué es ser un hombre, qué es ser mujer y si esto es ser hombre tengo que ser esto. No, sé tú mismo. Sé tú mismo y sé una persona transexual y ya está. Ya se entiende, con la palabra transexual se entiende que tú no eres cis, por lo tanto tú no vas a tener las mismas actitudes que tienen ellos. Yo no me considero como un chico cis. De hecho me alegro de no ser como un chico cis y no tengo nada en contra de ellos. Pero también me alegro de no ser una chica cis porque me alegro de ser yo mismo y me alegro de ser como soy y soy como soy por lo que he vivido y soy como soy por lo que me han educado y soy como soy porque sí, porque soy así y ya está. Y no me disgusta tener actitudes muy femeninas o muy feminizadas, yo qué sé. O sea, puedo parecer ahora muy masculino, todo lo que tú quieras. Hay gente que me dice, ay, que a veces estás más masculino. Sí, es verdad, que a veces estoy más masculino. Pues que siempre he tenido actitudes muy masculinas. Pero eso no quiere decir que a veces tenga actitudes muy femeninas o a veces tenga comentarios muy femeninos o a veces tenga posiciones muy femeninas o a veces tenga actitudes, pues no sé, mil cosas femeninas. Pero es que he nacido siendo mujer y me han educado 21 años de mi vida como mujer. Lo raro sería que no tuviera actitudes femeninas. Lo raro sería que yo directamente fuera un hombre cis porque entonces sería un poco extraño cómo me han educado a mí que al igual me hubieran educado como tío. Pero no es verdad, a mí me han educado como tía, por lo tanto, soy lo que soy. Y ya está. Dicho esto, que creo que he hecho una buena aclaración de todo este tema y he hablado un poco sobre el tema trans, que es que es algo que me da mucha rabia porque realmente se visibiliza todo ese tema de realmente seguir centrándonos en lo que la sociedad nos ha dicho que es hombre y mujer en lugar de centrarnos en que realmente existen muchas más variantes de formas de pensar y muchas más variantes sobre este tema. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Esta es mi opinión, evidentemente. No tiene por qué ser la opinión de todo el mundo. Entenderé que haya gente que no piense igual que yo. Yo, perfectamente, cada uno es libre de pensar como quiera, pero esta es mi opinión y mi forma de ver las cosas y por eso vivo mi transexualidad de una manera bastante abierta y sin muchas rayadas de cabeza con ese tema porque la verdad es que soy feliz tal y como estoy, soy feliz tal y como estoy actuando y soy feliz tal y como soy yo. Y ya está. Así que si compartes la misma opinión que yo, déjamelo en los comentarios porque me va a hacer ilusión verlo. Si no la compartes, también me lo puedes dejar en los comentarios. Os animo a que me comentéis el vídeo y como siempre, en la cajetilla de descripción os voy a dejar mi correo electrónico, mi Instagram, mi Twitter y mi página de GoFamily para la mastectomía. Y nos vemos en el próximo vídeo que será de aquí a poco. Así que un beso muy grande y nos vemos pronto.